Hoy la cosa va de gadgets curiosos. Como ya os adelantaba en otros vídeos, he alquilado durante el mes de agosto el piso. Ahora falta limpiarlo y ordenarlo. Así que he aprovechado para pedir varios gadgets curiosos y enseñaroslos. Os voy a enseñar cosas muy interesantes como esto de aquí que es para ordenar especias. Una cosa que me hacía bastante falta porque la verdad es que lo que yo tenía no estaba del todo bien. Cositas de limpieza también. Una mopa que puedes limpiar, enjuagar y volver a utilizar. Y también cositas de reformas que esto no nos puede faltar. Este aparatito nos va a permitir hacer una línea de silicona o de masilla perfecta sin mancharte ni un dedo. Así que vamos a empezar. Todo lo que veis por aquí es de limpieza y algunas cositas que no están aquí encima de la mesa. Por aquí tengo más cosas. Todo esto es de cocina. Y por aquí tengo cosas varias que tenía que probar. Y hay algunas cositas muy muy interesantes. Vamos a empezar por quitar el polvo y os voy a enseñar las cositas que tengo. Lo primero sería esta super valleta que es un poquito rara. Pero sinceramente en mi casa me ha ido muy muy bien. Y os voy a explicar por qué. Es una valleta, bueno de microfibra como las normales digamos, pero es ultra fina. Pasa por cualquier sitio. Y eso nos permite entrar pues en zonas más estrechitas. Por ejemplo, detrás de los armarios. Y aparte podemos hacer el palo más largo. Y entonces limpiar por zonas más estrechas. Donde nos cuesta mucho más de acceder. Donde pues no sé, detrás de una tele, detrás de un mueble. El gadget número 2 para este tipo también de limpieza digamos, para quitar el polvo. Sería este mini aspirador. Este de aquí al que le podemos colocar esta boquilla. Y esto me parece super práctico sobre todo para el tema de las ventanas. Los trocitos estos que cuesta mucho como de acceder y de aspirar. Tiene bastante potencia, me ha sorprendido. Y además se carga con batería. Esta sería una buena opción para limpiar las ventanas. Pero tengo otra un poquito diferente. Y es esta de aquí. Yo no la había visto, me ha parecido muy original. Y básicamente esto se coloca en las ventanas. Y entonces pues hace como, bueno básicamente la limpia. Digamos que esto es la ventana. Esto quedaría así. Y al pasarle pues lo limpiaríamos. Y me parece un invento bastante ingenioso. Yo creo que en mi casa lo voy a utilizar bastante. Si alguno de estos gadgets os gusta, os dejo un 30% de descuento con el código que aparece aquí. Siempre será el mismo código durante todo el vídeo. Esto de aquí son cepillitos para poder acceder a zonas más pequeñas. Y también me parece muy buena idea pues por ejemplo, para las ventanas que estoy limpiando. La zona de la esquina es como mucho más difícil de acceder. Entonces pues con esto tienes opción de darle más al detalle. Vamos ahora por una de las cosas que más me ha gustado. Y es esta goma. Que aparentemente parece una goma de borrar normal y corriente. Básicamente es como una goma mágica por llamarla de alguna forma. Entonces a cualquier superficie que le demos que esté manchada pues ya sea de grasa, de cal o lo que sea. Pues se acabará yendo. La voy a probar primero en la vitro, que es una zona donde se ha quedado bastante manchadilla. No sé si podéis ver que por aquí, que es donde no le he dado, se ve esto de aquí que no sé exactamente lo que es. Es que parece como quemado pero lo típico que se te cae agua fuera de la olla y se queda como enganchado ya durante mucho tiempo. Y tienes que darle como una rasquetilla. Pero esas rasquetillas que yo tengo por aquí, lo que no me gustan es que muchas veces se te va y agallas la superficie. Y no me gusta nada utilizarla. Entonces fijaos con la goma. O sea, este trozo le he dado la goma y este no. No sé, en persona se ve bastante. No sé si en la cámara lograré que se aprecie. Fijaos, esta zona le vamos a dar. Luego se le echa un poquito de limpiacristales, una valleta de microfibra y fijaos la diferencia. El baño, que es una de las zonas más sucias, está claro, es lógico también. Luego lo limpiaremos. Pero una de las cositas que se ha ensuciado, bueno no es que se haya ensuciado sino que se ha acumulado la cal, es si os fijáis aquí en el grifito. Entonces voy a utilizar la goma mágica y veremos. Esto lo probé en el tapón de casa de mi abuela y fue genial. A ver qué tal aquí. Bueno, pues valorar vosotros mismos cómo ha quedado con el tema de la cal, el grifito. Lo cierto es que esta goma es uno de los inventos que más me gustan de todo lo que he probado. Por cierto, el conjuntito que llevo también es de Temu y la música que me voy a poner mientras limpio también es de Temu. Bueno, la música no, más bien los cascos inalámbricos, estos de aquí. Muy bien, ya tenía unos, se me rompieron hace poco y también los voy a utilizar pues mientras estoy limpiando más en profundidad el piso. Y ahora a por las baldositas. Que para las baldosas tengo esto de aquí que es como una especie de esponjita, bueno, no sé exactamente, parece como un poco de estropajo. Lo encuentro sobre todo práctico para este tipo de baldosas en concreto que tienen relieves y que cuesta mucho más de llegar a todos los rincones con el paño. Lo cierto que os preguntaréis por qué estoy limpiando si voy a continuar con la reforma en no mucho tiempo. Pero es que resulta que fue mi cumpleaños y lo voy a celebrar aquí. Entonces van a venir un fin de semana, van a venir los amigos y el fin de siguiente va a venir la familia, se van a quedar a dormir. En fin, que van a vivir aquí. Si fuera para mí, tampoco necesitaría que estuviera tan limpio la verdad. Ya tenemos todo esto por aquí mojado, así que os voy a enseñar el siguiente gadget. Que es justamente, bueno, ya empieza a ser un poquito más de orden. Bueno, orden y limpieza, a la par. Es un colgador de valletas, por decirlo de alguna forma. Y es que muchas veces, bueno, no sé, seguro que lo habéis visto en algún vídeo del canal. No sé dónde dejar las valletas y las voy dejando pues por todos sitios. Por encima de la cocina, por todos lados. Entonces esto pensé, bueno, pues con esto las voy a tender. Es como un mini tenderete de paños, podríamos decir. Para colocar las valletas y cuando se han escurrido o se ha caído un poquito de agua, lo sacamos por aquí. Y así pues no se moja la parte de abajo. Lo podemos dejar en cualquier sitio, en un lavadero y demás. Y si quisiéramos colgarlo, pues siempre podríamos colgarlo. Esto de aquí se ha hecho viral últimamente y tenía ganas de probarlo. Es una trapa polvo, dicen que va muy bien. Así que vamos a ponerlo a prueba. Casi que os diría que lo que más me gusta, esto sería para la tele. Porque para la tele sí que es verdad que cuesta muchísimo de que quede bien y cuesta quitar el polvo en la tele. Así que esto engancha muy bien el polvillo así y queda una tele muy limpita. Parecía que no estaba sucia la tele, pero sí que tenía un poquito de roñilla. Cepillito. Este cepillo me hace gracia porque tiene aquí unas pinzas escondidas. Supongo que será para cazar los pelos que se meten así por el desagüe y todo eso. Tiene las cerdas bastante recias, bastante duras. Así que para las zonas inclinadas, fijaos que tiene así una inclinación. Por ejemplo, para la parte inferior del váter, para la zona de lavarse las manos que a veces queda como rinconcitos. Pues para esas zonas esta inclinación la encuentro perfecta. Voy a aprovechar para enseñaros en el váter una cosa que he colocado que me hace muchísima gracia. Y es este aparatito que veis por aquí. Es una luz que se enciende cuando está totalmente a oscuras. ¡Epa! ¿Dónde vas? Yo a este todavía le tengo que colocar el ganchito para ponerlo. No lo he puesto aún como buena desastre que soy. Pues bueno, a lo que iba esto de aquí, que iba con sensor de movimiento. Básicamente se enciende y entonces pues tienes una luz de referencia para poder ir hasta el baño. Me parece un muy buen invento porque no sé si os pasa, pero a mí muchas veces voy al baño y encender la luz me desvela. Entonces esa pequeña luz es más que suficiente para no desvelarte y poder encontrar el váter sin perderte por el camino. Bueno, ahora ya se ha hecho un poquito más tarde. Bueno, deben de ser las 11, media, 12 y me estoy achicharrando viva. A pesar de que ya hemos pasado agosto y ha llovido muchísimo, pero ahora hace calor. Y os voy a enseñar este ventilador que ya os lo había enseñado antes para pintar las puertas de mi abuela. Pero que me parece un puntazo ya que tiene el aire normal del ventilador y también saca pues como una especie de vapor. Esto va muy bien para ponerlo no en sí para que te dé a la cara directamente, sino es para enfriar el ambiente. No me acuerdo dónde estaba esto. No, aquí no podía estar. Y ahora os voy a enseñar una cosa también muy interesante, pero antes el otro ventilador que no os lo he enseñado, no se me olvide. Resulta que este va muy bien para enfriar así como el ambiente, ¿no? Gracias al vaporcillo que suelta. Pero este otro es como mucho más directo a la cara. Por aquí sale el airecito por aquí y por aquí. Te llega directamente a la cara. Lo cierto es que suelta bastante airecillo. Es lo mismo que aquel. No es para coger un resfriado, por decirte así. ¿Sabéis estos ventiladores pequeñitos que te los pones así y te echa el airecillo? Pues es un poco lo mismo. Tiene la suficiente potencia para dar fresquito, pero no es un frío súper bestial. Se puede cargar y entonces pues una vez está cargado ya podemos limpiar todo el piso con esto puestecito. Me lo dejaría, pero como hace ruido se va a escuchar y como tengo el audio aquí, pues no quiero tampoco molestar. Esto en el caso cuando no vaya a grabar me lo pondré. Vale, el siguiente gadget ya lo tengo preparado por aquí. Y es esto de aquí que así a priori parece una especie de lija, pero que en realidad limpia súper bien las sartenes, el culo de las sartenes, ¿no? Así que os voy a enseñar cómo lo limpia esto. Primero se le echa un poquito de limpiacristales para que sea más fácil. Fijaos qué cambiazo. Y ya pues le daré a todas las sartenes. Porque no estaban tan sucias, pero no veas después de alquilarlo cómo está la sartén. Bueno, ya aparece otra cosita. Hombre, ya no se ve tan sucia y tan asquerosilla. Fijaos que por aquí se ha quedado todo acumulado. Me imagino que la vida útil pues dependerá de la suciedad que le quites a las sartenes. Y chanam, por aquí tenemos el siguiente gadget. Básicamente se coloca aquí jabón de los platos y al apretar pues podemos limpiar. Yo había tenido uno hace tiempo pero no tenía mango. Se agarraba como por arriba y era como más incómodo. Creo que este al poderte agarrar así es perfecto en realidad para limpiar platos o para cualquier cosa que necesitemos limpiar y necesitemos echarle aquí producto para que vaya saliendo. Voy a aprovechar eso para lavar otra cosita. Y ahora que ya hemos utilizado los gadgets que son más para limpieza por encima, digamos el polvo y todo esto, vamos ahora a por los gadgets que son para el suelo. El primero sería este de aquí. Que lo encuentro muy práctico para limpiar el cepillo. Ya que tiene unas pequeñas aspas, por decirlo de alguna forma, las cuales tú le pasas el cepillo por aquí y queda pues totalmente limpio. Creo que puede ser muy interesante por ejemplo para quitar los pelos, la pelusilla, los pelos de animales, todo este tipo de cosas. Lo encuentro muy útil. Y aquí para el piso pues voy a aprovechar y ya voy a barrer todo el piso. Me parece un diseño bastante práctico y además es que lo puedes montar y desmontar entero. O sea, podemos quitarle cada una de estas piezas y llevárnoslo desmontado. Y luego para recogerlo pues nos ocupa poco espacio. El segundo gadget del suelo. Este me ha enamorado. Y es básicamente esta mopa, que no es una mopa cualquiera, ya que viene con este cubito. Esta mopa la podemos utilizar para fregar nuestro suelecito, dejarlo bien limpio. De hecho ya voy a aprovechar y voy a darle a todas las estancias, incluido el baño, que antes se ha caído varias gotitas de agua así al lavarte las manos y siempre se queda como así pringosillo al pisar por encima. Entonces una vez ya lo hemos limpiado, hemos utilizado la mopa y lo hemos dejado bien limpito, vamos a limpiar la mopa con el cubito que nos viene. En este caso no hace falta quitarla ya que este cubo nos hace esa función. Primero lo tenemos que lavar bien en esta parte que nos viene. Además vienen estos cepillitos y entonces le puedes pasar para quitar toda la roña que ha quedado pegada. Y luego tenemos el otro lado que es como de la limpieza. Si os fijáis está súper húmedo cuando lo metemos en el cubo y en el otro lado queda totalmente seco. No total totalmente sino parcialmente. Quita la suciedad y lo deja medianamente seco para que el suelo no quede súper encharcado. Que para vaciarlo también es muy práctico. Le quitamos estos dos taponcitos y podemos echarlo directamente al váter, a la pica, donde nosotros queramos. Luego como básicamente tiene esos dos tapones y podemos limpiarlo bien, pues con un chorriquillo va así por dentro, lo acabamos de limpiar bien, le ponemos otra vez los dos taponcillos y ya podemos utilizarlo para la próxima vez. Y por otro lado tenemos esto de aquí que es un organizador. En realidad lo voy a utilizar para organizar los productos de limpieza, pero podríamos utilizarlo para organizar cualquier cosa en realidad. Dentro de la cocina, en un lavadero, realmente hay muchas opciones. Y ya lo tenemos montado, es así de simple. Y aquí tenemos este cajoncito. Tenemos todo esto hecho un poquito un desastre. Así que ya aprovecharemos y lo ordenaremos. Sí que os tengo que comentar una cosa y es que esta vez el piso no está tan sucio. Es decir, la segunda semana vine a limpiarlo de la primera y estaba muy sucio, pero estaba todo bien. Es decir, no había nada roto ni daños mayores. Pero esta vez que he venido, digamos que es la última ya, no está tan sucio, pero hay algunas cositas que... ¿Cómo decirlo? Decepcionantes, ¿no? No sé de qué manera se ha quemado la mesita pequeña, la que está justo delante del sofá. Esa me da muchísima pena porque era, a pesar de que me la encontré, me gustaba mucho, bueno, me sigue gustando muchísimo. Y también la alfombra que compré para la terraza, la compré nueva para esta terracita y dejarla bien mona. Y se ha quemado con un cigarro. En fin. Esto me ha hecho que me planteé muchas cosas a la hora de la reforma que voy a continuar ahora en septiembre. Pero bueno, esto ya lo veremos más al detalle. Ya os explicaré mejor todo y demás. Bueno, y ahora vamos a empezar con el apartado de el orden. Así que lo voy a sacar todo y os voy a enseñar cómo voy a organizar la cocina. Pero mientras tanto voy a colocar esto, que son unas pastillas para la lavadora, para que quede totalmente limpia. Estas no las he probado. No sé si se verá mucho el resultado porque esta lavadora es bastante nueva. Bueno, era de segunda mano pero estaba limpia, vaya. Fijaos que no se ve mucha suciedad como para decir que se vaya a ver mucho cambio. Pero probaremos a ver qué tal. Ahora me estoy dando cuenta de que aquí está bastante sucillo. Y esto habría que darle con el pincelito, con uno de los pincelitos del principio. Lo primero por lo que vamos a empezar a ordenar la cocina va a ser con esto de aquí. Que básicamente es como una especie de dispensador de todo. Puedes poner cualquier cosa tipo pasta, cereales, harina, lo que se nos ocurra. Vamos a llenar algunos con todo lo que tengo por aquí por la cocina. Y así lo dejaremos todo pues bien ordenadito. Y queda así, uno al lado del otro, así quedaría ordenadito muy bueno. Y fijaos que cambio da la despensa, así bien ordenadita. Y aquí pues tienes el huequecito para poder sacarlo más fácilmente. Y desde aquí, como es transparente, pues sabemos lo que es. Esto de aquí son otros arroces y otras cositas que son demasiado pocos como para ponerlo ahí. Y no los utilizo tan a menudo. Entonces os voy a enseñar una cosa para poder cerrarlo y que sea pues mucho más cómodo. Esto de aquí es otro gadget súper curioso que me ha encantado. Tengo que decirlo. Es una de las cosas que más me ha gustado. Y es una chuminada, es una tontería. Pero no sé, me ha parecido muy práctica. Básicamente es esta maquinita que se enciende así. Igual la habéis visto, yo la compré hace bastantes años, pero me dio muy mal resultado. No me cumplía la función que necesitaba. Y esta la verdad es que va muy bien. Pues básicamente con esto lo que hacemos es... A ver cómo lo grabo para que lo veáis bien. Y haciendo así, básicamente queda totalmente sellado. Porque básicamente esto lo que hace es generar calor, entonces lo funde y entonces pues ya lo tienes cerrado. Y una vez pasado unos segunditos, fijaos. Para mí esto casi te diría que es un 10 de 10. También porque tiene esto de aquí que lo podemos pegar en la nevera. Bueno, bueno, y nos van quedando menos cositas. Esto, que también me parece muy práctico. En casa tengo una freidora de aire y esto lo colocamos en la freidora de aire y así no se mancha. Podemos hacer la comida dentro. Y luego tenemos esto de aquí, que también me gusta mucho. Básicamente, para colocar esta bolsa de basura, porque esto se lo enseñé a mi abuela y entonces coloqué la bolsa. Por aquí tenemos esto. Colocaríamos la bolsa y encima le añadimos esta pieza de aquí. Y es una basura, pero es muy cómoda. Venimos por aquí y la podemos colocar pues en un mueble de cocina. Y ya está. ¿Que estás aquí cocinando y necesitas una basurita? Pues nada. Aquí lo orgánico lo tiramos, levantaríamos esto de aquí, sacaríamos nuestra bolsa de basura, pondríamos la nueva y lo volveríamos a colocar. El siguiente, el siguiente también es muy interesante y esto sí que lo había visto, pero me llamaba la atención el enseñarlo en el canal. Es esto de aquí, que son como una especie de fundita que haría como si fuera papel film. Entonces encuentro que es un gadget que tenía ganas de probar porque me parece práctico para eso, para sobre todo la fruta y los tuppers que pierdes la tapa. Estos tres gadgets también son de nevera, como os he enseñado el otro. Este de aquí es muy práctico, es básicamente un depósito de agua. Llenamos aquí el agua, entonces una vez lo tenemos lleno, lo tapamos, que en realidad podemos llenarlo también por este agujerito de aquí. Cogemos nuestro básico y esto como estará colocado en la nevera, básicamente lo tenemos que abrir. Entonces nos cae pues el agua. Bueno, en este caso porque he puesto agua, pero podría ser cualquier cosa en realidad. Esto que también es de nevera, para almacenar. ¡Uy va! Se han pegado. Son estas como cajitas que las podemos colocar en la parte de la fruta para colocar pues fruta, verdura, sin que se manche la parte inferior de la nevera. Ponemos esto por aquí y entonces aquí colocaríamos nuestra frutita. De esta forma si la verdura, la fruta o lo que sea, pues se echa un poco de cascarilla, por ejemplo la cebolla, o se pudre o lo que sea, pues simplemente sacaríamos esta cajita, la limpiaríamos y listo. Y muy relacionado con esto tenemos otra cosita por aquí. Y es esto que veis aquí. Esto lo había enseñado para los cajones, pero no lo había pensado para la nevera y realmente tiene mucha utilidad en la nevera. Esto de aquí es para colocarlo en cada uno de los pestaches de nuestra nevera. Ya tiene la medida exacta. Bueno, eso dependerá de la nevera que tengamos. Yo lo he pedido de este tamaño, claro. Aparte de hacer que no resbale la comida, pues también te mantiene limpia toda la base, que muchas veces pues se ensucia o se pudre algún producto y te la mancha. Y en fin, la tenemos preparada para cuando coloquemos la comida, pues proteger la bandejita. Muy relacionado con ese, tenemos este otro gachet de aquí, que básicamente, el filo está por aquí, es un protector. Este protector lo podemos utilizar, pues por ejemplo, para proteger toda la parte frontal de las baldosas. No donde cocinamos, porque al final no deja de ser plástico. Lo bueno que tiene es que se pegaba, o sea, literalmente se pega en la baldosa. Así tal cual, lo vas desenrollando y es que se va pegando el solo en la pared. Es una cosa muy rara. Para sacarlo, pues es que no está pegado realmente. Hace como ventosa, no sabría deciros. Ya está. Para quitarlo, solo hay que hacer pum y retirarlo. Y lo encuentro práctico, pues por ejemplo, para poner en un frontal de cocina o de baño, para poner en la parte inferior de un mueble, pues aquí yo lo pondría aquí en los vasos, para que no se rayasen y como se queda bien pegadito, pues no estorba. El siguiente es de cocina y limpieza a la par. Y es esto de aquí, que si no recuerdo mal, se llama, no sé qué, de suegra. Por eso tiene esta cara como de mala leche. Básicamente se compone por el cuerpo, la cabeza y el pelito. Y lo que hay que hacer es poner agua y vinagre en la misma proporción en el cuerpo. Le colocamos la cabeza y le ponemos su pelito. He perdido la cara. Y entonces, como tiene estos agujeritos, al calentar, al poner en el microondas durante 8 minutos, se calienta, echa este vapor que lleva el vinagre y entonces se deshace muy rápidamente la suciedad. Vamos a dejarlo puesto y os enseño qué tal la lavadora. Vale, pues la lavadora hace ya un ratito que ha acabado. Y básicamente así es como sería el después de ponerle la pastillita. Ya digo que tampoco se vería mucha diferencia porque el antes no estaba muy mal. Por aquí sale aún un poquito de jabón. Pero sí que le veo cierto brillito que quizás antes pues no se le veía. No sé si es por el juego de luces que hay aquí en el lavadero. Pero sí, la veo un poquito más brillante. La veo brillante y que huele bien. Y eso nos lleva a nuestro siguiente gadget que es esto de aquí. Y es que siempre tengo muchos problemas a la hora de colgar los trapos. Y esto es la solución definitiva. Nunca sé dónde dejarlos y básicamente esto se cuelga en la pared y se coloca el trapo. Es un gadget sencillo pero práctico. No lo necesitemos, tibamos, lo ponemos y ya está. Y no lo tenemos por en medio. Y así también se puede secar porque queda un poquito más extendido. Este otro gadget me pareció muy interesante para orden de cocina. Básicamente tiene aquí una pega. Que bueno, le quitaríamos esta pegatina y ya tendríamos aquí el pegamento. Que pega bastante porque tiene que aguantar el peso de estos botes. Una vez puesto en nuestro armario pues ya podemos poner todas nuestras especias. Y coger las que necesitemos. Me parece un invento práctico que ocupa poco espacio. Que eso es interesante. Y nos queda libre pues todo el cajón para poder colocar otras cositas. En este caso tenemos las especias ya puesto. La verdad es que queda muy bien, muy ordenadito. Pero como veis no tiene el nombre ninguna de las especias. Así que vamos a ponerle el nombrecito con esta impresora térmica. Yo le voy a poner algo sencillito. Y voy a hacer pues todos los nombres de cada una de las especias que ya tengo puestas. Es importante tener en cuenta que hay varios tipos de papeles. Los papeles normales que no te van a pegar. Y luego los que son en formato pegatina. Yo en este caso le he cambiado el papel normal y se lo he puesto pegatina. Para que así ya pueda cortarlo y directamente pegarlo sin ningún problema. Vamos, yo encuentro que queda muy bien. Y mucho más elegante que tener pues cada bote con un nombre diferente y con un diseño diferente. Y aparte lo podríamos cargar con batería. Ya no necesitamos cambiarle la tinta. Y ahora se vienen gadgets que no están en una categoría en concreto. Sino que hay pues de todo un poquito. Y son cosas prácticas. Que me han llamado mucho la atención. Y cositas originales y curiosas. Hay cositas de estas que te facilitan el día a día en cuanto a eso a reformar. Así que eso me encanta. Los primeros gadgets ya me ha robado un par mi abuela porque me gustó y es de plantas. Uno es este y otro es este. Y son dos sistemas de riego, digamos, para las plantas. Este, básicamente cogemos una botella que tengamos por casa. La llenamos de agua y lo colocamos. Bueno, esta no está llena. La voy a llenar y así os enseño. Y así os enseño cómo funciona. Ahora mismo ha acabado el microondas. Que por cierto, al coger el envoltorio he visto que no era nada de suegra. Era madre enfadada. Ahora lo miramos el microondas y vamos por pasos. Esto. Epa. Uy. De verdad que se me va la cabeza de una manera. ¿Cómo va a salir agua si no está el tubito puesto? Ay, Cris. Y ya tenemos esto. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Si ahora podemos limpiarlo más fácilmente es desenchufarlo primero. El vinagre con el agua, pues la grasa se va antes. Es más fácil pues de limpiar, ¿no? El microondas. Sí, lo cierto es que sí. Así ha quedado el microondas después ya de limpiarlo. Queda muy bien. Esto no sé qué es exactamente estas manchitas, pero no parece grasa. Eso no se ha ido. Siguiente gadget de riego. Este es como un riego automático, pero como lentamente. Fijaos el pajarito. Esto se llena de agua. Ahora mismo tengo plantas, pero no vivas. Así que no nos va a servir para probarlo. Pero básicamente se llenaría de agua. Y poco a poco con el goteo se va regando. Hay algunos sistemas de riego que son también automáticos. Y se pone una botella y todo esto, pero es muy aparatoso. Lo veo como muy grandote y no se llama mucho la atención. Y esto, aparte de que era decorativo y era gracioso, pues no se ve mucho. Me quedan cuatro categorías de gadgets. El de orden, pero orden así como de sábanas y cosas así. Iluminación, chuminadillas y de reforma. Os voy a enseñar el de reforma primero. Porque hay una cosa que me encanta. Creo que lo voy a dejar para lo último de esta categoría. Esto también me gusta bastante. Son unos alicates multiuso, pero tienen muchas más cosas que alicates. Y tiene un par de detalles que me gustan. Por ejemplo, aquí tiene como una especie de uñero para que tú puedas sacar la herramienta. En este caso es una lima, no es una herramienta. También otro uñero por el otro lado para poder sacar esta de acá. Otra por aquí. Y por el otro lado, que es la que me parece más práctica, nos encontramos un cuchillo. Aquí el destornillador. Y este que es una sierrecilla. Lo que me gusta de este multiusos es que tú, si ahora vas a cortar, no se cerrarían. Porque esto es un poquito lo que da miedo, ¿no? Cuando utilizas un multiusos, si tú ahora haces presión hacia abajo, ¿no? Y estás ahí cortando, básicamente si esto se te cierra, pues te puedes hacer daño. Entonces, esto no te permite cerrarlo, sino que le tienes que apretar tú para poder cerrar cada una de las piezas. Entonces, esto me gustó, me pareció un detalle muy interesante en cuanto a una mejora, ¿no? De un multi herramientas de estos. El siguiente gadget es este de aquí, de reformas también. Es básicamente una linterna, pero es que esto alumbra, que es una pasada. Ahora mismo se están cerrando todas las persianas para tener oscuridad máxima. Y allá vamos. Fijaos qué potencia que tiene la linterna. Es que se ve perfectamente. Le podemos dar mayor o menor intensidad de luz. Pero es que me parece increíble. Y luego, ayer, esto me lo enseñó mi padre, puedes hacer el circulito más pequeño o más grande. Esto lo vayas moviendo para adelante o para atrás. Y luego si lo mantienes pulsado, se enciende pues esta luz de aquí del lateral. Ahora os lo enseño cuando haya luz, que si no, no se ve bien. Y básicamente esto sería una linterna súper ultra potente. A mí me va muy bien, no sólo para las reformas, sino también cuando tengo que grabar. Porque a veces me hace falta luz, como ahora por ejemplo. Se me ve perfectamente iluminada. Un poco de miedo doy. Pero a veces necesito luz extra, aparte de la que entra natural. Entonces, esto me ayuda a darme un poquito más de potencia de luz. Lo que os decía es que esta lateral está para que tú aquí te lo cuelgues en el pantalón. Y así puedas alumbrarte tú mismo, digamos. Que la tienes aquí enganchada en tu cinturoncillo. Y aquí pues alumbras. El siguiente, ¡ay! Lo he probado en casa de mi abuela. Esto de aquí es básicamente para poner silicona o lo que quieras poner. Y aparte de utilizarlo como boquilla, pues esto de aquí lo va peinando y entonces te va quedando totalmente liso. Hay que tener en cuenta que esta es la inclinación que hay. Si hay mayor inclinación no nos quedará bien. Y si hay menos, pues tampoco nos quedará bien. Así que tiene que ser este ángulo exactamente. Luego para limpiarlo, y esto es interesante porque lo miré por internet. Básicamente lo que tenemos que hacer es dejar que seque por completo. Le pincharíamos con algo y lo sacaríamos a presión. Imagino que os preguntaréis cómo se limpia, ¿no? Yo también me lo preguntaba, por eso lo miré. Y este es el gadget que más me gusta. Me parece un invento increíble. Y no es una muñequera común. La llevo puesta y os voy a enseñar para qué. Imaginaos que ahora mismo se me acaba de romper la silla y la tengo que arreglar. Y cojo y le saco los tornillos. Pues en vez de dejarlos desperdigados por ahí, voy a coger y los voy a poner en mi ultramuñequera. Con el super imán que tiene puedes colocar tornillos, accesorios, puedes colocar cualquier cosa que sea metálica. Incluso, a ver, que no le he dejado espacio a las tijeras. Incluso herramientas. Pues trabajar y manipular las cosas con las tijeras pegadas. Bueno, es que me ha costado hasta un poquito sacarlas y todo, ¿eh? Tiene bastante presión. Gadgets de orden. Probablemente lo conoceréis todos, ¿eh? No es tampoco una cosa que sea un misterio. Lo necesitaba para aquí, para el apartamento, básicamente, para ordenar todo tipo de sábanas, colchas, toallas, cajas, que van perfectas para meter, por ejemplo, en el canapé. Tienen el asita por este lado y aquí una transparencia. Y entonces, pues puedes almacenar las cositas y dejarlas puestas bien ordenadas en el canapé. Vamos ahora por los gadgets de chuminadillas, por decirlo de alguna forma. El primero, estos son como una especie de ruedecillas, que básicamente lo podemos colocar en cualquier cosa que pese. No que pese muchísimo, pero que sea lo suficientemente grande para pesarnos, pero pequeño para que lo aguanten estas ruedecillas. Aunque siempre le podemos añadir más, porque tenemos todas estas. Esto lo cogí pensando sobre todo en los maceteros. A veces que los maceteros nos pesan mucho y queremos cambiar la planta de sitio, pues de esta forma podemos manipular sencillamente un macetero simplemente colocándole estas rueditas. Me pareció una cosa ingeniosa. Lo siguiente es esto de aquí y es básicamente un pincho, podríamos decirlo así, en el que tú vas dándole vueltas dentro de la fruta o la verdura y va saliendo pues esta forma. Lo encuentro perfecto para el pepino, no es para usarlo diariamente, porque no te vas a enredar a hacer eso para comértelo tú. Pero si vas a hacer alguna cosa así un poquito más especial, no sé, me lo invento en navidades o lo que sea y quieres hacerlo diferente, que sea un poquito así más vistosillo, pues le puedes dar una forma rara con esto. Y me pareció bastante interesante. Y luego tengo esto de aquí, que había de muchos modelos, pero me gustó la tortuguita. Ay, la tortuga, la rana. Yo la pasta de dientes siempre la tengo así, como chuchurría, ¿no? Y entonces vas pues estirándole como de la lengua, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y al ir pues estirando, básicamente lo que va haciendo es que se acumula en la parte de arriba toda la pasta de dientes. Nos ha acumulado en la mitad toda la pasta y aquí totalmente vacío. Casi casi al vacío, podríamos decir. No queda nada de pasta. Los dos últimos gadgets son de iluminación y tengo por aquí uno de ellos y es básicamente como una especie de tira LED, pero bueno, ya viene así con su accesorio para que se vea bonito. Y esto lo podemos colocar sobre todo en los armarios. Bueno, aquí lo podemos cargar, ¿no? Lo encenderíamos por este ladito, haciendo clic. Y fijaos, este detector de movimiento hace que cuando te acerques a la zona, ya sea en un armario, ya sea en una cocina, es que te ilumine y entonces puedas trabajar de una forma más fácil. Lo encuentro muy práctico también, por ejemplo, para un taller, para un lavadero, que normalmente entras pues con las manos ocupadas. Va con imán y es que tiene dos imanes, uno para poner en la piececita, por eso tiene un pequeño relieve para que puedas colocar este imán y el otro imán lo colocas en la superficie. Lo cargas y lo vuelves a colocar. Y con este mismo sistema os voy a enseñar el siguiente, que básicamente es lo mismo, o sea, funciona igual, pero este es redondito. La luz, o sea, el detector de movimiento lo tiene justo en medio. Y esto me parece súper interesante, por ejemplo, para cuando te levantas por la noche. Ya sea en un pasillo, que esto lo tiene mi abuela, por cierto, creo que lo visteis en uno de los vídeos, o también en una cama. Pues a solo de poner el pie en el suelo ya se ilumina y ya tienes un poquito de orientación y ya puedes ir orientándote hasta el baño. Y bueno, pues estos han sido todos los gadgets curiosos. Y de paso, pues he aprovechado ya para dejar bien limpito el piso, para que venga la familia, estemos unos 10, bueno, la familia, los amigos, estemos un par de semanas, que es lo que falta para poder empezar las reformas. Y en cuanto nos dejen, aquí que estamos para continuar. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!